Hoy vamos a cocinar patatas al microondas. Vamos a necesitar un chorrón de aceite, un poquito de sal, cebolla al gusto y una patata. Las patatas al microondas estén cortadas bastante finas, que las extendamos por el plato. Y además, si le echamos un poquito de cebollita, nos saldrá mucho más sabrosa. Le vamos a poner un chorreón de aceite, pero muy poquito aceite, porque no necesitan más. Y también le vamos a añadir una pizca de sal. Estas patatas son mucho más sanas que si las hacemos en la freidora, porque necesitan mucho menos aceite. Vamos a meterlas 5 minutos en el microondas. A la hora de meterlo en el microondas, es importante que le pongáis un plato encima, ¿vale? Y que tengáis mucho cuidado a la hora de abrirlo, porque hay mucho vapor. Las patatas ya están hechas. Como veréis, como hay poquitas patatas en el plato, con 5 minutos no se ha sobrado. Pero si cocináis muchas patatas, es conveniente que a la mitad del tiempo les deis la vuelta. Bueno, esto ha sido todo. Es un plato muy sencillo. Tiene mucho menos grasa que si las hacemos a la freidora. Y está buenísimo. Este es el resultado final. Al final le he agregado un poquito de queso y un poquito de jamón de york y lo he metido un minuto en el microondas. La verdad es que si lo probáis, está riquísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!